La guerra clon empezado ya Buenas a todos, bienvenidos a Battlefront 141 y en este caso estamos aquí para hablar de toda la información que ha salido del nuevo juego de Star Wars de WeSoft, del mundo abierto, que ya os hablé en su momento de que este juego iba a llegar en algún momento en este caso estamos aquí en la página web y vamos a ver toda la información que es lo que va a traer este juego que la verdad es que pinta bastante interesante y además tiene una mecánica que a mí me encanta que es el sigilo y también lo que es explorar el mundo abierto de distintos planetas vamos a empezar con la sinopsis vamos a empezar con experimenta el primer juego del mundo abierto de Star Wars ambientado entre los acontecimientos del Imperio Contra Taka y el retorno del Jedi o del Jedi en este caso explora los planetas únicos por toda la galaxia tanto nuevos clásicos y arriesgándolo todo encarnando a Kai Bess una buscavidas novata que busca la libertad y la manera de comenzar una nueva vida junto a Nix su compañero de viaje Nix creo que es su mascota en la cual hemos visto en el gameplay que como que tendrá una función parecida a la de BD1 en Jedi Fallen Order y Jedi Survivor también como pasó con Aiden Versio en Battlefront 2 y la verdad es que tiene bastante buena pinta también hay otro compañero que es un droide comando que lo vimos en el traide y no sabemos que función va a tener pero supongo que tendrá alguna función de ayudar al personaje principal lucha, roba y engaña a los sindicatos del crimen como he visto el sindicato Pyke seguramente habrá otros sindicatos doy por hecho que no en todos los planetas será el mismo y pon aquí también y únete a la lista de los más buscados de la galaxia también tenemos aquí descubre una galaxia llena de oportunidades explorar planetas únicos creo, creo que de momento solo se han enseñado dos planetas no se sabe cuántos planetas va a tener este juego pero supongo que serán similares a los que tendrá por ejemplo tenía Jedi Survivor o Jedi Fallen Order podría ser o puede ser que sean menos y luego lo vayan expandiendo es Ubisoft va a haber DLCs seguramente habrá alguna expansión lo más seguro y cosméticos del personaje seguramente habrá muchos vamos a ver explora planetas únicos y todo esto y habrá cantinas han prometido que que el juego los planetas no estarán vacíos y que habrá bastante movimiento en el mapa para que no sea un planeta inerte y que no se pueda disfrutar de que caiga más caiga movimiento en el planeta y que no sea muy inactivo ¿sabes? trae nuevas aventuras desafíos únicos y recompensas emocionantes también hemos visto que se puede pilotar en el espacio no sé hasta qué punto es una misión lineal porque tampoco lo han dejado caer que vaya a ser por así decirlo un mundo abierto espacial que tú puedas llegar a cualquier planeta eso lo dudo vamos por aquí también experimenta la historia original de una busca vidas vive la arriesgada vida de una forajida con Nyx a tu lado podrás aprovecharte de cualquier situación lucha con tu blaster reduce tus enemigos con sigilo esto es una de las cosas que a mí me gustan a mí me encantan los juegos de sigilo tanto Splinter Cell como Assassin's Creed aunque últimamente bueno ahora con Mirage va a volver un poco el sigilo todo lo que sea Ghost Recon todo lo que sea juegos de sigilo a mí me encantan y la verdad es que que esto lo incluyan en un juego de Star Wars pues ya imagínate eso me pone muy feliz encuentre el momento oportuno para distraerlos y sacarles ventaja vale embarcate en misiones de asalto de asalto de riesgo acepta misiones de sindicatos del crimen de la galaxia supongo que aceptarás contratos y esos te llevarán al espacio y tendrás que buscarlos por el espacio y donde te manden supongo que si hay a lo mejor puedes estar a las afueras de los planetas y evidentemente habrá una cinemática para entrar a cada planeta doy por hecho no lo sé roba objetos valiosos inflíptate en lugares secretos y engaña a tus enemigos con una de las criminales más buscadas de la galaxia cada elección que tomes influirá en tu reputación o sea dependiendo de lo que hagas pues eso hará que seas la más buscada a lo mejor de repente estás en una planeta y a lo mejor te viene el imperio porque has hecho cualquier cosa y te empiezan a buscar y te tienes que ir del planeta porque te están buscando eso es una mecánica bastante interesante no sé cómo funcionará al final y de momento esto es lo único que se sabe hemos visto en el gameplay que podemos ir con motos bueno con speeders y no se sabe muy bien cómo se va a poder no sé si es cómo será cómo pasa en GTA que le puedes robar la moto supongo que lo único que se podrá es o un salto entre motos o o que dispares al que está en la moto y te lleva la 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 speeder puede ser que sea así pero creo que pinta bastante interesante supongo que pronto habrá más noticias de planetas que vayan a incluir y todo esto y lo traeré al canal y la verdad es que tiene muy buena pinta sobre todo la historia creo que es lo más flojo creo que es la palabra creo que no hay una un trasfondo de la historia evidentemente es un primer trailer y no se sabe mucho entonces habrá que ver si yo que sé va a haber personajes icónicos en este juego podría ser un Han Solo como hemos visto creo que hay un Han Solo en carbonita no sé si no sé si es Han Solo lo tendría que ver bien pero la verdad es que no se sabe qué personajes va a haber si va a haber alguna trama interesante de la historia y como digo tiene muy buena pinta como juego habrá que ver en el futuro cómo es la historia y el tema de el ser más buscado y todo esto tiene una mecánica que puede estar bien y esperemos que no sean muy abusivos con los DLCs y y todos los que sean cosas de micro pagos porque eso puede hundir bastante esto es una cosa que es bastante extraña y es que este juego lo hace Ubisoft Massive y el juego de Avatar Frontiers of Pandora también lo hace Ubisoft Massive la cosa es que dos juegos el mismo estudio en en poco tiempo porque se supone que sale en 2024 este juego y el de Avatar sale en 2023 el 7 de diciembre estamos hablando que van a abarcar dos juegos muy seguidos no se sabe si como dijeron el de Star Wars el de el mundo abierto el Outlaws va a llegar a principios como se dijo del año que viene que tendría pinta porque si lo han filtrado es por algo o ya será para finales del año que viene solo han dejado el año 2024 sale este juego y ya veremos a ver como salen porque como digo un estudio haciendo dos juegos de tanto de tanto calibre de tanta saga importante ya veremos como sale cada uno de los dos juegos así que nada espero que os haya gustado la información esperar más vídeos en el futuro cuando haya más información y nada espero que os haya gustado nada más adiós